Encontré todas las cosas jóvenes, pues, como el scale, el BMX, el crapper, las culturas que casi no se conocen, pero son muy variadas entre nosotros, los jóvenes. Nos gustaría que, bueno, que surja la cultura, pues, y que no nos traten así tan feo, así, que nos apoyen en todo, pues. Ellos nos quieren meter presos, nos dicen vago, floyd, nosotros estudiamos, nosotros también, somos venezolanos echados por delante. Urbano, pues, todo lo que se llama urbano, pues, que nos represente, pues, que transmita más a nosotros, pues, nuestro estilo. Donde participe toda aquella cultura extraurbana, que es lo que se le puede ver ahorita. Que es patineta, bicicleta, esto también, cosas de arte, todo de un poquito de las diferentes cosas que le gustan a las personas. Y si apoyan a esta cultura, es una cultura como para jóvenes, para todo tipo. Ah, juntos daremos a conocer las culturas juveniles y así disfrutaremos de las variedades que nos hacen únicos. Porque Rebeldecencia es tu lugar, tu espacio, tu escenario, en el que podrás ser el protagonista sin restricciones. Transmitiremos lo urbano, la esencia de nosotros mismos. Si cantas, bailas y tienes talento en el arte, no olvides que... El programa que estabas esperando, pronto será una realidad. Dirige tu rebeldía a una esencia consciente. Dale sentido a la vida. ¡Reveldecencia! ¡Fuera de libre! ¡Gracias! ¡Gracias!